Por último, para cerrar, invito al comité, a Ariel y a Tomás, para presentar un reporte de las actividades de este año. Bueno, ya estamos terminando la jornada. Este va a ser un reporte muy breve, como le prometí a Tomás. Vamos a contar qué cosas estuvieron pasando al último tiempo en LACNOW y bueno, les vamos a informar algunas novedades. Primero que nada, este es el directorio actual. Sí, somos siete los miembros. Les pido por favor, si falta alguno, que levante la mano. Bueno, Chicho, Guillermo, Sicilia, anda por acá. Alejandro tuvo que viajar. Gregorio no pudo venir, lo mismo que Jorge. Así que esto sería el directorio presente del LACNOW. Creo que todos han tenido la oportunidad y la posibilidad de hablar con al menos alguno de ellos. Una novedad que tenemos es que en lo que va del año hemos incorporado a una persona, a Manuela, que no sé si está por acá en la sala. Bueno, Manuela está encargada de la coordinación del board de los grupos de trabajo del PC. Ella va a estar también principalmente encargada de la gestión de patrocinios. LACNOW tiene, bueno, como ustedes saben, organiza en conjunto con LACNIC la reunión en la que estamos presentes. Y tenemos como uno de los objetivos principales lograr la autosustentabilidad de la organización. Así que, bueno, los invitamos a todos los que actualmente no están patrocinando de alguna manera. Que revean, piensen si les parece interesante y puedan hablar en sus compañías para ayudarnos de alguna forma. Se pueden contactar con Manuela. Acá mismo tienen la dirección de correo para comunicarse con ella. Y, bueno, estirar los posibles patrocinios y las ayudas que puedan surgir para la concreción del próximo evento y los proyectos que vamos desarrollando durante el año. No sé si, Manu, querés. No. Está bien. Bueno, nuevos dominios. Probablemente ya hayan visto correos que se están originando de estos dos dominios. Espero que nuestros DNS cumplan con todo lo que dijeron recién. Así que, bueno, principalmente nuestras cuentas de correo están saliendo desde el arroba no.lat. De hecho, van a ver que en la primera slide que les mostré, ya directamente las estamos utilizando. La lista de correo actual y todas las listas de correo del grupo de trabajo continúan en el dominio viejo, en el arroba lagno.org. Y estamos trazando un plan para ampliar la infraestructura de servidores. Y, bueno, a medida que vayamos definiendo qué va a pasar con todo eso, lo vamos a ir anunciando con tiempo para que la gente pueda mantenerse sin problemas en contacto con la organización. Así que, bueno, si les llegan correos de estos dominios, sepan que de verdad son y no es que hay alguien que esté queriendo hacer cosas. Novedades de los grupos de trabajo. Incorporamos durante el último año un nuevo grupo de trabajo, el grupo de trabajo de routing, que está a cargo de Erika y de Nico Antoniello, que nos debe estar mirando por el streaming en este momento. Por otro lado, hay un avance, hubo unos cuantos avances de colaboración entre el grupo de antiabuso, que está coordinado por Lucimará, que allá está levantando la mano. Y el grupo de Bicop, que es el mío, estamos trabajando sobre un documento bastante importante que habla de los requerimientos básicos o los requerimientos mínimos de seguridad que tienen que tener los EPS que estamos utilizando para la casa de nuestros clientes. Los invito a sumarse, cualquier cosa de nuevo, Lucy, los puede ayudar para que se puedan poner en contacto con nosotros. Y felizmente tuvimos durante el último tiempo muchísimo movimiento del grupo IoT, que está coordinado por Marcela, que está ahí levantando la mano, y por Gustavo Mercado, que también está levantando la mano. Y bueno, felices de que estos grupos de trabajo han empezado a tomar un movimiento importante. Sí, los otros, por supuesto, que continúan con sus tareas, el grupo de capacitación de Guillermo, el grupo de IETF y todos los otros, están... Bueno, de hecho, pueden sacar información de nuestro sitio web actual, www.lacnog.org, y pueden sumarse al grupo de trabajo que más les interese. Nueva web, esto está en la cocina, nos hubiera encantado mostrarla hoy, pero nos faltaron algunos detallecitos porque somos muy detallistas quizás, y bueno, nada, en breve vamos a estar mostrando el nuevo sitio web, bastante más bonito, con más información que el actual, así que bueno, lo vamos a anunciar en breve por la lista de correo. Bueno, hablando de la lista de correo, bueno, nada, LACNO, ustedes saben que tiene su corazón en una lista de correo, actualmente somos más de 1200 los suscriptos ahí, la suscripción es gratuita, tienen el link abajo o tienen el QR, sáquenle una foto y con eso se van a poder suscribir. Nada, el temario es... generalmente son temas de operación, hay preguntas y respuestas, hay alguna que otra discusión, hay, como les conté hace un ratito en un comentario, hay un pedido de la comunidad de operadores para que LACNIC nos ayude haciendo alguna herramienta, así que los invito a que se suscriban, es gratis, participen y bueno, como una pequeña aclaración, estamos en una época de elecciones y bueno, la lista tiene un código de conducta y si bien no está moderada, porque no es que alguien aprueba los mensajes que llegan, estamos pidiendo todo el tiempo que esa lista no se use ni para vender productos, ni para candidatearse a cosas. Así que, ustedes saben, o saben los que están suscriptos, que yo soy bastante estricto con esas cosas, más que nada para mantener una calidad en el contenido de la misma. A los que todavía no estén suscriptos, los invito a que lo hagan, por favor. Becados, tuvimos un proceso de selección de becas, lo hicimos en conjunto con LACNIC, seleccionamos a 12 personas, esas personas tuvieron la oportunidad de elegir entre, exactamente igual que el proceso de beca de LACNIC, pudieron elegir entre el pasaje aéreo o el hospedaje. Y se armó un comité de selección de becas, que básicamente se puso a evaluar si los postulantes iban a presentar proyectos, o si era alguien que estaba colaborando con la comunidad, que escribió en la lista, que vino a eventos anteriores, y la idea es que podamos ayudar dentro de lo posible a que las personas que participan de la comunidad puedan seguir viniendo a los eventos. Por otro lado, como todos los años, vamos a estar haciendo un llamado a elecciones. En este caso tenemos que cubrir una vacante que va a quedar en un puesto del directorio y dos vacantes que van a quedar del comité de programa. Esto generalmente, como todos los años, se hace más cerca del mes de diciembre, así que el comité electoral, llegado el caso, va a empezar a mandar por la lista de correo y va a hacer difusión, también por las herramientas de LACNIC, para que los candidatos se puedan postular y finalmente se puede hacer el proceso de elecciones. Así que bueno, si tienen ganas de participar, si están ya trabajando en la comunidad y creen que pueden ponerle un título extra a su nombre, estaría bueno que se candidateen en el momento que se haga el llamado. Y bueno, nada más que eso, dejo el micrófono abierto para si alguno de mis compañeros, o Manuela acá presente, quieren hacer algún tipo de comentario, o si alguno tiene una duda de consulta, y lo dice rápido el hincho. ¿Duda de consulta en el micrófono? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Ariel. Yo quería agradecer a mis compañeros del comité de programa, por la selección de trabajo, de los trabajos que hubo, y quería particularmente agradecer a LACNIC por el soporte que nos dan, en particular a Gianni Arena y Jimena Garreta, que hemos tenido unos cambios enormes de agenda durante, hasta ayer a la noche incluso. Y siempre nos han soportado con gente que ha dejado de venir o se tenía que ir temprano, así que quiero agradecerles a ellos también. Y también a las traductoras, que sin ellas ustedes no estarían escuchándome a mí en distintos idiomas. Así que quiero un fuerte aplauso para ellas y para la gente de LACNIC. Eso es todo de mi parte. Así que cerramos. Tomás. ¿Sí? ¿Me das un segundito? Bueno, esto yo igual quiero reiterarlo después en la lista de discusión, pero quiero que a nivel de LACNIC se trate de ver en conjunto con LACNIC para poder distribuir un poco la agenda y que muchos de los eventos de LACNIC también tengan la oportunidad de moverse hacia principios de semana. Ya que hay mucha gente que le genera problemas el tema de lo que es jueves, hoy, viernes, siempre bastante complicada la presencia y creo que debiese haber un poco más de conciencia en este tema y no siempre dejar todo lo que es LACNIC para el final. Lo he conversado con incluso sponsors de acá del evento y creo que sería bueno considerar eso. Te agradezco. Sí, lo tenemos en consideración. Incluso termina LACNIC ahora y sigue LACNIC después. Entonces, sí, los espacios nos los repartimos democráticamente con LACNIC y por ahora funciona bien así, creemos. Pero bueno, muchas gracias por el comentario igual, Alex. Vayan a comer. Gracias. Gracias.